Si una mujer me llama, eso no es culpa mía Que quiere estar en mi cama, eso no es culpa mía El culpable eres tú, porque la descuida Pero no diga nada, que en callao yo me doy vida Si una mujer me llama, eso no es culpa mía Que quiere estar en mi cama, eso no es culpa mía El culpable eres tú, porque la descuida Pero no diga nada, que en callao yo me doy vida Mira Nigar, tu mujer es una sensación En la cama ella siempre me rompe el condón Brinca, brinca en mi bicho y no se cansa Polvo free, tú pagaste esa nalga Ya se la saqué y te la entregué Y mañana para acá ella va a volver A modelarme en los victorias que tú le compraste A decirme que eres flojo, que no la complace Bebe sigue brincando, sígueme besando Que el marido tuyo no se ha enterado De quien es que está ordeñando su vaquita Que rico cuando me la entrega toita Tu mujer me llama, eso no es culpa mía Que quiere estar en mi cama, eso no es culpa mía El culpable eres tú, porque la descuida Pero no diga nada, que en callao yo me doy vida Conmigo hace lo que contigo no hace Yo soy su bebecito, ella en todo me complace Tengo una bala con tu nombre Por si un día la toca vas a ver como en tu pecho tu nombre se esconde Anoche me pelo el bicho con su movimiento Me dejo tirado en la cama y sin aliento Me dijo papi ya van cuatro polvos que me echa Yo quiero cuatro más, déjame buscar una pepa Fumamos marihuana, bebemos codeína Pero el marido de ella no se lo imagina Que la bebé está fumando y está enrolando Y que al mismo tiempo me lo está mamando Tu mujer me llama, eso no es culpa mía Que quiere estar en mi cama, eso no es culpa mía El culpable eres tú, porque la descuida Pero no diga nada, que en callao yo me doy vida Tu mujer me llama, eso no es culpa mía Que quiere estar en mi cama, eso no es culpa mía El culpable eres tú, porque la descuida Pero no diga nada, que en callao yo me doy vida Aja, aja, frase Bebé, no diga nada, no E-E-Side Demons, Melo